Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tico y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre los shifts más famosos del K-Pop. Pero antes de comenzar, si han sido interrumpidos por mí en otro tiempo, en otro ángulo. Ignores mi ceniza en la frente, lo que pasa es que estamos en celebraciones de Semana Santa. Estamos en Semana Santa y yo acá con la Andiós en la frente y hablando de shippeos y de sabrosura. Pero eso no es tema de hablar. Ahora les voy a hablar de Amino. Marica, ¿tú conoces a Amino? Si no lo conoces, estás grave. Amino es una aplicación donde tú vas a conocer mucha gente, muchas comunidades. Te puedes hasta crear tu propia comunidad. Es una aplicación súper chévere. Es una app donde muchos de nosotros fanáticos del K-Pop, no importa que no sean del K-Pop, ya están bien fanáticos de ya hoy, del anime, de cualquiera película. Van y se pueden encontrar comunidades referentes a los que les gustan. Una app donde tú nunca te vas a sentir solo. Sabes que muchos, digamos que de lo que nos aflige hoy en día es que no tenemos como que amigos con que hablar de lo que nos gusta. Ya sea de K-Pop, de anime, de ya hoy. Y entonces este es un buen lugar para también conocer gente, chatear en vivo y también hacer muchas dinámicas. Voy a hablarles de Icon Amino. Esta es una comunidad, obviamente, de Icon. Ustedes saben que Icon es uno de los grupos que la está dando en estos momentos en el K-Pop. Ya tú sabes, la canción es Tazara Naheto, Uringa Mana, Yune Tune, Nanana, Nanana. Y esta es una comunidad referente solamente a Icon. Y hay muchas cosas chéveres aquí, no te vas a aburrir. No, 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 hay tag, hay concursos, hay mejores, hay quizzes, hay blogs destacados. Hay muchas actividades con las cuales tú te vas a sentir cómodo, vas a conocer del grupo, vas a conocer también muchos miembros activos de esta comunidad. Vas a ser amigo, vas a ser muchos amigos. Y además de eso, voy a estar rifando o siguiendo a las personas que vayan y sigan a Icon Amino en Mino. Y si no tienes Amino, créate tu cuenta, acá bajito en la descripción te dejaré el link directo de descarga de Amino. Para que te lo descarguen, vayas, busques Icon Amino y los sigas y estés contestando muchas de las actividades que están aquí en este grupito. Y de paso, mis niños, los estaré invitando a que contesten y miren mi actividad, o sea, mi blog, que dejé en Icon Amino para que los respondan y me manden captura de que lo han respondido. Y les mandé el saludito y los sigan. Las personas que vayan y me manden captura de que ya están siguiendo a Icon Amino y que han respondido muchas de las actividades que hay aquí, como de todas esas actividades, las estaré siguiendo en mi Instagram y les estaré mandando saluditos en mi siguiente video. Así que vayan y recuerden, Icon Amino. Bueno, sigamos. Tengo que aclarar que esta lista también es un poquito personal de yo, un poquito de OK, pero eso sí van a estar los grupos que actualmente la están dando en el K-pop y van a estar sus chips. No pongo todos los chips, simplemente escojo los que más votaciones tienen en los grupos y los que más renombre tienen comentarios de cuando reaccionaba los chips de los grupos de K-pop. Y en base a eso cogí estos nombres y estos chips. Si tú quieres una segunda parte, dale like y comenta. En el primer puesto se encuentran los chicos de GOG-7 de Mark Song. Este shippeo está formado por Jackson de GOG-7 y Mark de GOG-7. Porque no es un chip así famoso que digas tu... Bueno, sé reconocido. ¿Saben en qué vaso está este top? Que son entre los, digamos que, chips que están más al tope en los grupos, están más al tope en todo, están más al tope, digamos, que en las cosas, están más, ¿saben por qué siguen hablando? Bueno, digamos que este chip, yo... Por aquí estaban pasando muchas imagencitas de este chip hermoso, precioso, precioso. Vamos a seguirles leyendo. Aquí dicen que es 100% real, no fake. Me gusta, me gusta estas publicaciones de Amino. Epa, de paso, lo estoy viendo en Amino. Ay, ven que Amino sí sirve. Aquí no me siento solo. Mark tiene 23 años. Jackson tiene 22 años. Un año mayor. Bueno, los años no importan. Cuando el amor es real, es real. Ambos viven en Corea del Sur. Uno nació en China, que es Jackson. Y Mark nació en... ¿En dónde? Ah, es nacionalidad estadounidense. Aramba. O sea, que si se casan, él le da los papeles. ¿Qué está tan junto, marica? Por los papeles, los papeles. Seguimos con un shippeo de nada más y nada menos que mis niños de Icon. Como ustedes saben que Icon es una también de las bandas que está pegando en el momento así en el bumbum. Así que le está dando horrible. Entonces, obviamente, en el segundo puesto tenía que estar un shippeo de Icon. Es nada más y nada menos que Hyun-Wan. Ya yo hice una reacción a este shippeo en mi canal. Yo no tengo más nada que decir. Solamente que Hyun-Wan is real. Aquí abajito les dejaré el link de mi reacción a ese shippeo de Icon. Está exquisito. Está hermoso. Y ahora vamos a, obviamente, a darles un poquitito de información. Un H-U-A... Shippeo. Bueno, al parecer no tengo como... Me salen más que todo imágenes, pero no nombre, o sea, como que información del shippeo. Igualmente, yo creo que en mi video lo dije así que abajo, acá abajito se los dejaré. Pero ya saben, por aquí estarán pasando una pequeña imagen entre ellos. Es que ellos son tan tiernos. Ese día, esa reacción, yo recuerdo... Yo recuerdo que lo que más resalté es que ellos son un shippeo demasiado tierno, demasiado fanservice, demasiado hermosita. Un shipp hermoso. Un shipp... Acá abajito les dejaré un video. Es que yo no tengo que hablar de esto porque acá abajito tengo un video completo hablando de ellos. Vamos con el siguiente en la lista y el siguiente en la lista es BTS. Y obviamente, una de las reacciones que me está llenando, digamos, bueno, no. Una de las reacciones que más vistas tiene en mi canal es de Viko. No creo que sea el más famoso, bueno, de pronto sea el más popular Jumbo, pero yo creo que Nambi en Viko y Viko. Viko es una de las reacciones que más, digamos, visitas tiene en mi canal. Creo que cuenta con más de 25 mil. Y yo ya también tengo un video hablando sobre ellos, dandole información sobre ellos. Y también tengo curiosidades sobre ellos. Acá abajito les dejaré también los links a esos videos. Y también resalté que es un shippeo demasiado, demasiado, demasiado adorable. Y queda mucho de que imaginar, de que hablar, de que querer. Está conformado, si no estoy mal, si mi memoria te zundere, no falla. Por V de BTS y Jungkook de BTS. Y no estoy mal, si hago acá abajito en este momento les estaré dejando la corrección. Ustedes saben que yo soy un poco malito para la memoria en ship. Y también tengo una reacción y unas videos curiosidades sobre ellos. Así que tampoco como que no voy a dar como queja. Porque ya tengo dos videos hablando de ellos. Así que, siguiente. El siguiente es Jiren de Nubes. Oh my god. Yo también tengo un video reaccionando a este ship. Y la verdad es que es un ship también demasiado kawaii. Pero tienen sus momentos así como que de sexual tension. Bien hermoso. Este ship está conformado por J de Nubes. Y Ren de Nubes. Jiren. Jiren. ¿Entienden? No tuvieron que hacer como que muchos puntos. ¿Sabes que a veces cuando los idols tienen nombres súper estrambóticos. Uno busca como que la mejor combinación. Pero esto es Jiren. Jiren. No tuvieron que hacer mucho. Son las más copias. Pega. Ustedes. Están conformados por ellos. Y recuerden que Nubes pasó por un momento. Hacían transmisiones en vivo. Y nadie los veía. O sea, cero. O sea, cero. Pero ellos ante todo siempre lucharon, lucharon. Y se metieron a reality show de Produce 101. Y miren donde han llegado hasta ahora. Que la gente se dio cuenta. La gente se dio cuenta que ellos sí la dan. No joda. Yo estuve con ellos desde. Vamos con el siguiente. El siguiente es Eunhae de Super Junior. Uno de los ship de oro. Uno de los ship de la época de oro del K-pop. Porque el K-pop pasó por una época en donde todo grupo que salía. Todo grupo que triunfaba. Y todo grupo que se daba a reconocer. Digamos, no mundialmente. Pero sí se daba a conocer mucho. Está el caso de Boyfriend. Está el caso de Nubes. Está el caso de Super Junior. Year's Generation. Tony Wan. O sea, que sacaban éxito. O sea, era la época del K-pop que todo el mundo sacaba una canción. Y esa canción era un éxito. Y más que todo, muchos grupos de Small Town Entertainment y de YG. Se hicieron un poquito populares en el nivel mundial. Obviamente también uno que otro de YWP Entertainment. Y uno que otro de una empresa de pronto comenzando. Pero o sea, fue la época en que era éxito tras éxito tras éxito. Obviamente todo se calmó. Y nada más quedaron los grupos que siguieron sacando éxito. Y los que no, pues se quedaron ahí. Yo, ¿por qué estoy hablando de esto? Si yo estoy hablando de chipe. Pero igualmente yo estoy aquí y les he hecho chime para que entiendan. Esta es uno de los chips que... Oh, por Dios. Mi kokoro. Mi kokoro. De los chipeos más sexual tension que vi. Creo que también es una de las reacciones a los chipeos que más visitas tiene. Porque marica, esos videos. Esas reacciones. Esos toqueteos. Esas cosas. Bueno, este chip está conformado por Ling Dong Hae. Y en Junk. Ambos, digamos que ya tienen más de 40 años. Porque en esa época ellos tenían 20 y pico, 19 y pico. Y yo no estoy muy informado. Pero ellos ya tienen caras de 40 años. Lo que pasa es que en los coreanos es muy fácil diferenciar la edad. ¿Por qué? Porque cuando estás como de los 19 a los 30, tienes tu cara de niñito. Pero ya cuando piensas los 31 a los 40, siempre se les ve una cara como que... De que a pesar de que te echan maquillaje, te veo las arruguitas y te veo la cara. Entonces no sé si a ustedes también les ha ayudado a reconocer eso. Digamos que los que tienen mayor edad que 35. Porque yo siempre los voy y digo, bueno, tienen un poquito de arruga. Entonces ellos tienen como de 35, 40 o algo así. Y yo también hice una reacción a este chip. Así que se las dejaré acá abajito en los comentarios. Noten que la mayoría de los chips que están aquí les he hecho reacciones. Porque son los más pedidos. Por eso también los puse en este top. Ay, me quedé sin aire. Vamos con el siguiente. Y este es otro shippeo que hice reacción. Porque me lo pidieron demasiado. Y no sé, un tío. Che, casi todos les he hecho. Bueno, solo a cuatro. Y es nada más y nada menos que Kaiso de X. Este chip, si no estoy mal, vamos a decir la memoria me da. Está conformado por Kai y por... Ay, me p***. No me tiene que terminar en So. Igualmente lo voy a goclear. Está conformado por Kai y por... Y por Kim Dong-Jung-So y Kim Jong-Hin. Casi latino. Yo recuerdo que ustedes me viven pidiendo reacción a este shippeo. Y también hice una reacción. Pero no la he subido. Porque la tengo ahí como que stand-by. Mientras estoy subiendo un poco de video que ya tenía listo. Porque yo hubo una época en mi canal que era reacción, 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 reacción. Mis niños. Ya la tengo ahí. Ya la tengo listica. Solamente subir por la subida. Y digamos que hablando sobre la reacción de este shippeo. Fue uno de los shippeos tiernos. Porque obviamente también tiene el subsexual tension. Pero fue algo, digamos, que más relajado. Y yo más que todo, por la reacción que vi, por el video que vi, tiene más interacción en el escenario. Y eran como que toqueteos y los celosos. Son unos shippeos demasiado celosos. Como que era... Yo más que todo vi que eran muy celosos. Como que no lo toques, que él es mío. Kai es mío. Perra. Ay, pero lo amé. Lo amé. Vamos con el siguiente. El siguiente es G-Top de Big Bang. Ellos son mi banda legendaria. Big Bang son uno de los que también ayudaron a que el K-Pop estuviera allá arribita. Allá arribita, que el K-Pop fuera reconocido también. Yo creo que fueron uno de los primeros, junto a Gear Generation, que se ganaron un premio en TV. Uno de los primeros grupos. Recuerdo que en esa época eran como un género tan equis. Que a mí me daba dolor que se ganaban esos premios y nadie les aplaudía. O sea, porque era como que... ¿Quiénes son? Sí, me entiendes. Y eso a mí me dolía. Y yo como que, güey. O sea, tienen un éxito. O sea, superan las reproducciones de tus pinches artistas. Este shippeo está conformado por... G-Dragon y Top de Big Bang. Pero no sé si es Top. Es que estaba envuelto en esos rumores de influencias alucinógenas en Corea. Y estuvo envuelto en esos dramas. No sé si es Top. Creo que sí es Top. Y G-Dragon en estos momentos está prestando el servicio. Pero más que todo, yo no he hecho, digamos, una reacción a ellos. Yo solo veo las fotos y yo sé que son muy... Y ustedes saben que las bandas de antes tenían más interacción al nivel sexual. Que ahora es como que hay ternura. Que no sé qué. Tienes un momento sexual tension. Pero no es como antes. Que antes sí era como que hay que, hermano, sé. Uy, qué. Yo recuerdo que hubo uno que hasta se le filtró el pack. Y se le filtró cuando se daban besitos y todo. Y yo, caramba. El siguiente... Ya nos faltan tres. Ya nos faltan tres. Relájense. El siguiente es Kim Jihan de Seventeen. Y yo estuve leyendo en los comentarios... Bueno, no en los comentarios. Cuando estaba investigando sobre este shippeo, cuál era más reconocido de Seventeen. Y lo vi en amino justamente. Estoy viendo todo en amino. Todo en amino. Decían que era uno de los que más, digamos, que tal de que hablar. O uno de los más reconocidos en el grupo. Vamos ahora mismo a buscarlo. Lo que pasa es que lo estoy buscando ahora no porque no me lo sepa. Sino que yo soy un chico muy olvidadizo. Entonces, por eso es que yo siempre como que busco en el momento para tener las cosas frescas. Así. Este shippeo está conformado por... Yo, Ho, Shua y Heo... Heo, Han de Seventeen. Cantante, bailarín, modelo. El otro es cantante y bailarín. Creo que ambos son... Nacidos en Corea. No, uno dice que uno nació en Los Ángeles, California. ¡Ah, caramba! Los chinitos se van por las... Por las... De los... ¡Ay, caramba! Y otro sí nació en Seúl, Corea. Por ahí les estaré dejando imágenes o algo muy hermoso de ellos. El siguiente. Mosta X. X. Triple X. Di, di, di. Du, du, du. Du, du, du. Jung Jung. De Mosta X. Oh, por Dios. ¿Saben que yo recuerdo cuando Mosta X comenzó a ser reconocido por la canción esa que están cantando como en un aeropuerto y que... Shura, Shura, ti, 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 ti. Y se levanta la camisa y yo, ay, caramba, que abdominales, papi. André, ¿puedes ver cuánto tiene tiempo la cámara de grabando? Recuerda que la memoria ya casi se está llenando. ¡Ay, se quitó! ¿Por qué? ¡Ya tenía los nombres! Está conformado por... Hyo Heon X. I. M. Y entre parecesis, Chang Jung. En español sé que yo tengo la pronunciación de coreano horrible. Pero es que entiendan, ellos tienen tanta vaina y yo como que es Chang Jung. Y los trato de leer en español y yo... No puedo. Y por lo que veo aquí en las fotos, son una pareja muy activa. Pero se les quiere. Y yo creo que si quieren, les daré una reacción a este, si quieren. Y vamos con la última pareja y es de uno de mis... Bueno, una de mis subunidades favoritas, pero ustedes... O sea, les voy a contar mi historia con esta subunidad. Smooth to Entertainment debutó a NCT. Pero de NCT se desprendieron muchas subunidades y yo decía, ¿Pero por qué son NCT Dream, NCT 127, NCT no sé qué, NCT Ketchup, NCT Amarillo, NCT Gringo, en tantas y yo... ¡Ah! Tanto, Jaro y Poquito, entonces una chica me dijo, Tico, es un grupo de 18 integrantes. Creo que ya unos se han grabado. Y hay varias subunidades de ese grupo. Y yo, ¡Ah, gracias! Me has aclarado la mente. Porque yo sí decía, ¿Por qué pasan cambiando de nombre? No había entendido, no había captado. Y creo que fue para el momento. Entonces también sacaron una canción. Ellos, bueno, una canción, un dance video donde salían todos los integrantes bailando. Y yo, ¡Hue, puta! ¡Qué grupo tan grande, vale! Bueno. Este chip está conformado, si no estoy mal, aquí dice en internet. Yo confío en lo que dice internet. Por Jisun y Chenle Shenzong de NCT Dream. Sonido de I don't, whatever, whatever, whatever. Ambos son súper cute. Y por esta subunidad, NCT Dream se caracteriza por ser cute. ¿Sí me entiendes? Por cute. Bueno, en su última canción es que está tan cute, pero siempre tiene un estilo cute. Y estoy viendo imágenes, estoy viendo fotos. Y más que todo me dan una imagen que de este chip es súper cute. Súper hermoso, súper alegre. La da. Bueno, babies, ese ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden, como siempre, darle al botoncito de like. Suscribirse y compartir este video para ver en cuántas reproducciones llegamos en 24 horas. Y ayudarme por esos 20.000 suscriptores. Ya casi lo alcanzamos. 20.000. Me gusta 20.000. Ay, 20.000. Ah, no voy a tener 20.000. Sácate mi muñeco de la boca. No vestes de colección. Y como siempre, no olviden de hacer la actividad en el grupo de Icon en Amino. Para que vayan, contesten. Conozcan cuáles son los chips de Icon. Contesten todo súper bomba. Me manden capture a mi Instagram. Que se los estaré dejando acá bajito en la descripción. O estará apareciendo por aquí. Y les mandaré un saludito especial. Y los estaré siguiendo. Eso ha sido todo. Y gracias a Amino por tenerme en cuenta. Los amo, los quiero. Y hasta el próximo video. Si quieres una segunda parte, comenta. Y si quieres que reaccione a algún shippeo, también comenta. Adiós.